Ahora ya vamos a entrar lo que es de lleno en los mitos de la caída más extendidos. Parece que estamos en la edad de... o en la... digamos en la época en la que todo provoca alopecia. Beber agua provoca alopecia, usar una taza de cerámica provoca alopecia... Y chicos, no. Esto es muy importante que lo precisemos. Vamos a hablar sobre un suplemento muy conocido, ya lo hemos comentado antes, y es la creatina. Antel, ¿tú crees que la creatina...? Quiero que comentes lo que es la evidencia y además tu propia opinión sobre si la creatina puede provocar alopecia o en caso de que la persona tenga alopecia androgénica agravarla, acelerarla y que se caiga más rápido el pelo. ¿Tú qué opinas? Esta pregunta es brillante porque es una de las preguntas que más se repiten y es uno de los mitos más extendidos sobre la creatina. Como os decía, la creatina es un suplemento que, así de claro, bueno, bonito y barato. Y no solo eso, sino que además es un suplemento que desde los años 60 que se está estudiando tenemos mucha evidencia científica. De hecho, es el suplemento con mayor evidencia científica de que aumenta el rendimiento deportivo y que nos ayuda a mejorar nuestra composición corporal, nos ayuda a aumentar el físico. Bien, pero la creatina no ha estado, pues pobrecita, la creatina también la han maltratado para hablar claro y directo con algunos mitos. Y uno de los mitos era el aumento, la supuesta caída del pelo por la creatina. ¿Vale? Y os voy a contar de dónde viene ese mito. Y es un mito... A ver, todos los mitos siempre hay que buscar dónde está la parte de verdad, entre comillas, ¿vale? Y porque así lo podemos entender y lo podemos, ¿qué? Desmentir. ¿Con qué? Con rigor y con evidencia. Os cuento. Si no recuerdo mal, 2003 o 2005, ¿vale? Estudio hecho en deportistas que hacían rugby, en atletas de rugby. A un grupo se les daba creatina y al otro grupo no se les daba creatina. ¿Y qué veíamos? Que el grupo que se les daba creatina... Ostras, ¿qué pasaba? Decían, la DHT aumenta un... No sé si era un 42%. Y claro, ya todo el mundo con las manos en la cabeza. Ostras, un 42% tal... Bueno, luego cuando veías este porcentaje, que... Digo 42, pero es aproximado, ¿vale? Era un porcentaje muy alto. Luego, cuando miras este porcentaje y te ibas a los valores absolutos, que esto es lo que tú tienes que ver, ¿vale? Porque realmente es el cambio que potencialmente puedes ver en tu analítica, ¿vale? Pues veíamos que como mucho los sujetos experimentaban un cambio de 0,3, ¿vale? Es decir, el cambio que experimentaban los sujetos en cuanto a valor absoluto era, pues, mínimo. Y pensaremos, ¿esta mínima variación tendrá un impacto negativo en la caída de nuestro pelo? Absolutamente no. No va a tener un impacto negativo, ¿vale? Y de hecho, lo que algunos hipotetizan, y no me parece una mala hipótesis, es que probablemente esos efectos no sean directamente por la creatina. Sea porque, ojito, os he dicho que la creatina aumentaba el rendimiento deportivo. Bien, pues quizás el grupo que tomaba creatina entrenaba un poquito más fuerte. Y ese aumento de la intensidad, pues, generaba ese aumento mínimo, como os decía, de la DHT, ¿no? Pero eso es lo que os quiero decir. ¿Y cuál es el mensaje final? Que pensar que la creatina aumenta el riesgo de caída es, como mínimo, bastante iluso y bastante incorrecto. Tenemos evidencia de que sí, que podría aumentar un poquito la DHT, pero que no necesariamente esto se tenga que correlacionar con un empeoramiento de esa caída del pelo. ¿Qué pienso yo, sinceramente? Pues que aquí el factor genético va a determinar. Como digo yo, si no quieres que se te caiga el pelo, pues, oye, escoge mejor tus padres, ¿vale? Luego aquí, Michael, pues os da los mejores consejos y nos ayuda a todos a tener un mejor cuero cabelludo, mejorar nuestro aspecto y demás, ¿vale? Pero realmente ese es el factor genético, va a ser, pues, muy importante y la creatina no va a agravar o no va a aumentar la caída del pelo. Muy importante, no tenemos evidencia de que la creatina se asocie con una mayor pérdida de pelo. Importantísimo. Yo estuve comentando hace unos años, bueno, hace un par de años, un estudio que hablaba de que se aumentaba efectivamente la DHT con la creatina, pero estábamos hablando de gente que estaba a altos niveles de entrenamiento, es decir, gente que estaba preparándose para rugby, para hacer un deporte intenso, y esto al final también aumenta esa testosterona y esa DHT, no solo la creatina. Es decir, yo puedo tomar creatina, de hecho tomo creatina, y yo nunca he experimentado una caída, porque lo importante aquí, chicos, es estabilizar. Si, por ejemplo, paso de 0 a 100, provoco un estrés en el cuerpo, eso sí que puede provocar un efluvio, pero un efluvio es una caída temporal, el cuerpo se estresa, pulsa pelo, y esto va a pasar cuando hacemos cambio estacional, cuando utilizamos minoxidil, y esto pasa muy frecuentemente, fluvio de posparto, en mujeres, todo esto, chicos, chicas, no tengáis miedo, siempre fundamentarlo, y al final lo que tenemos que hacer es probar. Si tenéis problemas, bajáis dosis, y al final vais ajustando, y creo que nunca habéis tenido problema, por ejemplo, con la creatina. Con la creatina, no con la creatina. Gracias. 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 Gracias.